La zona colonial de Santo Domingo tiene muchos encantos. En esta calle llena de historia se encuentra la Fóndala Atarazana. En su acogedor patio se puede disfrutar en un ambiente agradable. A la hora de cenar, nada mejor que el fino ambiente del comedor y los exquisitos platos de la excelente cocina de la Fóndala Atarazana. Disfrute lo bueno de la vida. Usted lo encuentra en Fóndala Atarazana, en la zona colonial Santo Domingo. Fóndala Atarazana.